Creo que nací en Barcelona, pero luego viví ahí en un pueblo del Maresmo que se llama Vilasar, como hasta los 18-20 y luego pues me fui a Bélgica, Holanda, tal, y al volver ya viví en Barcelona. Creo que cuando estuve fuera como que aprecié más estar aquí, ¿no? Tanto como culturalmente estar cerca de familia. El clima, tío, es un gran factor. Y el paisaje, no sé, es otro rollo. Creo que empecé así a tocar cuatro acordes y a cantar con una amiga como en 2020, o sea, era tres años, pero creo que no fue hasta el principio de 2021 que de repente pasó una canción y luego otra y luego otra, pero no sentía que lo hacía yo. Nació un poco así, ¿eh? ¿Quién eres tú? ¿Sabes? O sea, yo no estudié música fuera del cole, o sea, aprendí a tocar cuatro acordes con una amiga, cantaba porque jaja y, o sea, no estaba en contacto con el arte expresivo antes, al menos conscientemente, en plan de escribir y pintar y no sé qué. No, era como, yo era súper científica en teoría. Entonces como, uy, ¿qué ha pasado? Esto no estaba planeado. Y de repente nació una canción, pero yo no podía decir las palabras, he hecho una canción, porque no sentía que era consciente. Y como normalmente si creo algo, lo creo porque lo pienso, ahora ya lo entiendo más, ¿no? Es como la parte más intuitiva, creativa, tal. Pero en esa mente era como, ah, no me cuadra. Entonces nació un poco ahí. Cuando pasa siento que es como, quizá no encuentro palabras para decir algo, pero ya no a los demás, incluso a mí misma. O sea, como que no soy muy consciente de lo que me está pasando y de repente a través de mis propias canciones, en este caso, ¿no? Es como si le dieran sentido por mí. Incluso a veces como más adelante, entiendo por qué nació esta canción. No sé, como que se han canalizado muchas cosas por esa vía que supongo que no habían encontrado manera de salir. Pues el tema que pensé para tocar hoy se llama Desde a Patits y lo escribí para mi hermano mayor. Aunque parezca una canción infantil, es para mi hermano mayor. Y nació un poco, pues, bueno, de la época en que hacía canciones sin ser muy consciente de que las hacía. Se la quise regalar para como navidades. Había sido una época difícil y es cierto que de pequeños nos llevábamos súper mal. Y a medida que yo me fui lejos y volví italiana, nos llevamos un poco mejor. Y fue como un poco una oda a ese proceso, como ha pasado épocas chungas. Bueno, yo también, pero fue como, estoy a tu ladito. Y como supongo que a través de la música le pude decir cosas que, si hablo, no se las digo ni de coña, ¿no? Y aún así, me cuesta cantársela. Me eché a llorar que flipas cuando se la cante. Y antes de que yo dijera la primera frase, le estaba llorando también. Así que fue un momento muy, muy lindo. Seguramente a los 10 preguntan, ampli amor de y vergüenza ajena. Seguramente a los 10 preguntan, ampli amor de y vergüenza ajena. ¡Gracias! 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 Y a vueltas cuando tienes los ojos tristos, así amagados sobre el sonrisa y los recitos. Te diría, vinc con tu camino, si me dejessis compartir la lucha. Pero en el fondo si pudiesis demanar-li al rey, podría que me cuidessis una mica tú también. Que el núcle ressoni a casa dels dos, quan plorem d'alegria i plorem de por. Tu i jo, el núcle dur, el núcle fort, jo vaig amb tu. Tantes coses que vull dir-te i no et dic, que t'admiro, que t'admiro infinit. Que et trobo a faltar des de petits, que voldria veure't més ara que som aquí. Tantes coses que vull dir-te i ara et dic. Que t'admiro, que t'admiro infinit. Que et trobo a faltar des de petits, que et trobo a faltar des de petits. Tantes coses que vull dir-te i ara et dic, que t'admiro, que t'admiro infinit. Que et trobo a faltar des de petits, que voldria veure't més ara que som aquí. Que et trobo a faltar des de petits. 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 Creo que si tiene que ser la canción, no puede ser. Ni con un solo instrumento, ni de un solo tema. Porque si tiene que representar cómo soy yo, es indecisión absoluta. Y como querer meterlo todo en todas las canciones. Entonces, si tengo que hacer una canción, haría una canción de unos 40 minutos. Hombre, si tiene que ser la canción de mi vida, quiero hablar de todo. Y que tenga muchos elementos random. O sea, supongo que la compondría con la guitarra porque es la única que sé usar. Un poco. Y luego creo que me gustaría que tuviera, no de entrada, pero que entraran muchos elementos de percusión en algún momento. Como muy tribal y luego muy chill. O sea, como súper tripazo, ¿sabes? ¿Y de qué hablaría? Pues depende del momento de la canción. A ver, en general, yo veo que las canciones que me van saliendo hablan de aprendizaje personal o de vivencias. De transformar. Entonces, supongo que toda la canción puede ser un proceso de transformación en sí mismo. O sea, de principio a fin. A la hora de presentar tu música, ¿qué otras capas, más allá del sonido, te gusta o te gustaría añadir a esa presentación para que llegue tu mensaje?